Soy Mignolino, vivo en la ciudad de Buenos Aires y traté de leer un poema para el ciclo de Ana María Mayor leyendo poesía en casa. Espera y lluvia Está lloviendo Los poetas dirán melancolía O nostalgia amarilla Pero no Otras cosas suceden con la lluvia Por ejemplo, mirarte frente a mí como si para siempre Como si nunca más, como si para nunca, como si siempre más Entonces, cada gote es un fracaso que mancha la vereda O la dulce victoria de la mesa atendida Hoy un tiempo de muerte camina por las calles Aquí paredes blancas Abrazos con ausencia Esperar y esperar ¡Gracias! ¡Gracias!